Calores extremos que prevalecerán sobre la península de Yucatán generan aumento de casos de diarrea en habitantes de Quintana Roo. Ante ello, se está recomendando por parte del Colegio de Médicos del Estado que la gente no coma en lugares donde se vea comida con poca higiene, ya que con estos efectos del calor, la comida sin preparación adecuada puede sufrir descomposición y afectar al cuerpo humano. En la temporada de calor y lluvia, una de las enfermedades que más se presentan son las del aparato digestivo. Para eso es muy importante tomar algunas precauciones, como el lavado de mano constante, evitar comer en lugares de dudosa elaboración de los productos alimenticios, así como cuando en casa compremos los alimentos para preparar, cerciorarnos que están en buen estado. Ante cualquier signo o síntoma de algún problema del aparato digestivo, como podría ser la diarrea, el vómito, la deshidratación, acudir a la unidad de salud más cercana, no automedicarse y mantenerse hidratado. La deshidratación también es un factor que se está viendo en estas temporadas, donde se vienen temperaturas extremas de más de 38 grados y con sensaciones térmicas de más de 43 grados. El médico pidió a la población que tenga el hábito de lavarse las manos y que esto sea constante, para evitar estos cuadros de diarreas y males estomacales, que en casos extremos pueden derivar en afectaciones mayúsculas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.